Saludos a todo el equipo de Telenor. En esta ocasión estamos justo en el Centro de Operaciones de la Defensa Civil en Santiago y precisamente hablamos con la persona encargada, el director de esta demarcación, de esta institución, Francisco Arias. En Santiago hemos tenido en gran parte de la mañana de este sábado un cielo parcialmente nublado, de vez en cuando sale el sol, pero al margen de esto hay que evaluar cómo han ido transcurriendo los hechos en estos días de la Semana Mayor. Señor Arias, muchísimas gracias. ¿Qué reporte podemos ofrecerle a la gente de Telenor sobre los acontecimientos registrados en esta demarcación de Santiago? En Santiago, saludo a todos los televidentes de Telenor. Nosotros estamos trabajando activamente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de esta provincia de Santiago, encabezado por la señora gobernadora, licenciada Rosa Santos, en la parte ejecutiva de la Defensa Civil. Todas las instituciones que están involucradas, tanto el Ministerio de Defensa, la Segunda Brigada, la Policía Nacional, Politu, la DGC, Obras Públicas, Comipol, el 911, que son instituciones operativas para este gran evento, Santiago ha estado tranquilo. En la tarde de ayer tuvimos una fuerte granizada en el barneario de Timbé, que corresponde tanto a la charca, el hormiguero y hasta rollo hondo, fuertes lluvias, el cual hubo la necesidad de clausurar momentáneamente lo que fue este barneario, pero ya hoy está disponible. Nosotros seguimos trabajando. Disculpa Arias, ¿ese no era de los barnearios que en principio estaban clausurados? No, 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 esos son los que están, los que están autorizados. Tú sabes que en Santiago hemos tenido fuertes lluvios y con relación a esto nosotros seguimos. Pero también tenemos lo que son los puestos de socorro en la carretera, principales carreteras como la entrada del aeropuerto, entrada de Circunvalación Norte, Barrio Libertad, Puente Seco, Cruces de Quinigua, Cruces de Banega, Cruces de Navarrete, en la carretera, pero también tenemos lo que son en la carretera de la Chaca, la carretera de Jánico, la carretera turística Luperón. Estamos abarcando todas las provincias, pero gracias a Dios no ha ocurrido hecho lamentable ni grandes accidentes. Pero a partir de ahora nosotros reforzamos lo que son los puestos de socorro porque ya a partir de esta tarde mucha gente hace su ruta de regreso. Y mañana domingo vamos a tener lo que es el acostumbrado carreteo, tanto por la DGC, Obras Públicas, la Comipol, el 911, que todos vamos a estar involucrados en esto porque son acciones que debemos tomar. Pero aquí la Fiscalía ha estado trabajando activamente, la Fiscalía Ordinaria y la Fiscalía Normal. Esto es para trabajar con los menores, para evitar que a los menores les den bebidas alcohólicas. Y también la Fiscalía Ordinaria está trabajando en los lugares con lo que tiene que ver con la entrada a los balnearios. Almas de fuego, almas blancas, botellas de cristal no se permiten. Y la Fiscalía, conjuntamente con la Policía, el DICRIN, están trabajando. Tanto estas instituciones están trabajando en la piscina, en la piscina y los principales balnearios, uno veinte, que tenemos en toda la provincia de Santiago. Precisamente para finalizar, te iba a preguntar sobre los balnearios y espacios clausurados. ¿Cómo ha estado el comportamiento cívico en cuanto al acatamiento de estas disposiciones? Tú sabes que el sistema climatológico no ha favorecido mucho porque ha estado nublado. Sí, pero siempre hay dos o tres necios que desobedecen. La gente, la gente, pero la policía tiene vigilancia en esos lugares y también el ejército. Pero también hay desafío de la ciudadanía, hay desafío que ellos desafían, el peligro. Y por eso nosotros llamamos a la atención que tanto en los canales de Reguillo está prohibido bañarse, la represa de la otra banda también está prohibido. De la Peñita frente a Corazán hacia abajo del río está prohibido. También tenemos lo que son la presa de Tavera, la presa de Bajo, la presa de López Angostura, la laguna de Matanza está prohibido. Pero la población está acatando el llamado de todos los integrantes del comité de emergencia que lo preside la honorable gobernadora de la provincia de Santiago, licenciada Rosa Santos, y nosotros en la parte ejecutiva como defensa civil. Muchísimas gracias a Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, subdirector nacional de este importante órgano de socorro y prevención que está haciendo una labor valiosísima en esta época, así como en otras ocasiones que la ciudadanía lo necesita. Así entonces retornamos con ustedes en esta cobertura especial para Semana Santa Telenor. Gracias.